Es que desayuna también bien duro, ¿no? Como, ah, estoy desayunando un pinche plato de pancita y una torta de caumal. Y se les quedó chido. Sí, pero es que ni con eso, ni con eso se libraron. No, es que ahí fue su culpa. Que Kang es el Flowey de Marvel. Sí, más o menos. Les enseñaron de What If, es justamente ese episodio que en realidad debió haber salido en la primera temporada, que es este, el What If de... ¿Qué es lo que habría pasado si Tony Stark hubiera sido el que haya ido a sacar? No, sí, estoy, este... Genuinamente emocionado. Porque creímos que no iba a pasar hasta diciembre y pues ya se hacen a mediados de agosto, ¿no? Cuatro, el cuatro de agosto. La semana que entra. Entonces yo creo que vamos a jugar los cuatro fenomeno... Bueno, los tres fenomenoides. Porque sí, amigos, hemos vuelto a ser abandonados deliberadamente. De hecho, está aquí atrás, amigos, está aquí atrás. Jetoncísimo. Nada más listo para cobrar su quincena. Así que yo no sé qué va a hacer ahí Recursos Humanos, pero yo creo que ya... Ya choles. Alexa, luz roja en RIP. O sea... No, a luz roja. No, no, solo a la luz, solo a la luz. ¡Carajo! Comiendo violentos para Canadá. Gracias. Un prato de edición especial del tarrón de Fangamer. Lo tiene contras culeros porque hay veces que le digo oye, este, innombrable... Este podcast. Ah, tu podcast y te avienta todo el comercial. Tu podcast está disponible en Amazon Music. Tienes tantos... Una semana gratis. Pruébalo y te damos un precio tal. Dale, yo le... No, solo ponme el Spotify que ya estoy pagando. No. Solo ponme leyendas legendarias. Solo quiero escuchar leyendas legendarias, por favor. Y el... Ah, sí, también recuerda. O Convoy, el... ¿Por qué? Que también ya está en Spotify. Ellos siguen con su plataforma, ¿verdad? Queriendo revolucionar el mundo del podcast. Cuando evidentemente el mundo del podcast ya los rebasó. Pues, yo solo te voy a decir... Que voy para el año 10 de pagar Convoy. No, sí, güey. Orgullosamente. Orgullosamente. ¿Dónde está mi plataforma de Convoy? Aquí está. Convoy. Ahí. Yo ya llevo... Sí, como seis años pagando Convoy. Todo por ser por nuestro... Todo sea para que Olayito no pase hambre, ¿verdad? Sí, según yo tiene tres suscriptores. Su esposa, yo y Gorras. Y eso, a ver, ¿quién sabe si Gorras sigue? Sí, yo también no sé quién sabe. Que nos confirme. Uf, güey. Sí. No, antes llegaba y me decía... No mames, güey, ya he visto. Yo escuchaste... Me sentía como en los buenos tiempos, ¿no? De... Güey, ahorita estaba escuchando... Voy con Leo. Barbie, Barbie Polanco. No manches, es cierto. Güey, en... Güey, no mames. Pusieron P-Cells de Megadeth en Convoy en vivo. Y tú de... No mames, ¿qué clase de Metallica es eso? ¡Wow! ¡Mega Dead, güey! ¡Uf! ¡Mega Muerte! Sí, ya. ¡Mega Muerte! ¡Mega 20! Perdón, chavos, ya acabé de ver Stranger Things y estoy... ¡Lala, lala, 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 lala! ¿Ya eres fan de Master of Puppets? ¿Cómo? Ah, bueno. Yo siempre he sido fan de Master of Puppets. Admito que me gustó... ¿Master of Puppets de Hash? ¿De Hash? No, no, no. Obviamente mi canción favorita de Metallica es este... Eh, whatever, may I run de la versión de con J Balvin. Esa es la buena. ¡Uf! Y ya no es una canción de Metallica. Deja que hable de mi pito, sí. Esto es normalmente rebetón. ¡Rragatón! ¡Rragatón! Pero, este... A mí me dio mucha risa que cuando salió eso... Todavía hay metaleros, Pedro. Bueno, ni siquiera metaleros, ¿no? Porque ya todos los metaleros saben que Metallica es como... Es el vendido del metal. Pero aparte es como de... ¡Ay! Ahora todo el mundo va a conocer a Metallica. Es como de... Todo el mundo conoce a Metallica, güey. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que Master of Puppets no es su canción más popular? No, pero me parece una buena... Pero justo es como de... Ah, ok. Pues yo en mi opinión es de las mejores rolas de Metallica. Esa fue opinión general que está como en el top de las mejores... En la prepa, todos los guitarreros, todos los compañeros guitarreros, con esa era con la que Faro, Faro León... ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan, tan, tan! Nunca, nunca... No recuerdo haber escuchado a alguno echarse el solo, pero toda la canción la... ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Quién sabe si todavía nos vea y que nos manda un mensaje así de ahí? Pero, Emiliano, el riff a un chingo tocar, él sí se echaba todos los solitos perfectos, güey. La parte íbamos juntos. ¡Guau! Pero sí es cierto, mira, de hecho te voy a decir, el wannabe metalero con una guitarra llegaba al salón y era... Primero empezaba con Andrew Sandman, ¿no? ¡Tan, taran, tan, tan, tan! Era un interno, ¿no? Era un interno entre... Exacto. Eso en guitarra. Desercaba la gente y luego para demostrar que se sabe algo más que tan, 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 tan... ¡Pam, pam, pam! ¡Ah, no mames! ¡Se la sabe! ¡Tan, tan, 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 tan! Pero ni siquiera eso porque todo el mundo nada más hacía el estribillo. Eso no, de tan, 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 tan... Y cuando venía lo demás como decía, ¿no? Yo estoy... No, espérate, no espérate ya porque ya va a venir el profe. Ah, y de la planta también. La planta tiene un solo también interesante. Pero ninguna banda de cover se lo avienta. No, no, todos, todos, todos. Miren, yo lo sé porque ya era de ustedes. Yo, yo, yo... Más bien, yo no lo sé como ustedes. Yo soy un viejo pedorro. Yo llego con mi ukulele y ahí les va a... Este... Over the Rainbow. Otra vez en ukulele, chavos. Ay, no. La que todos... Chavos. Ese es clásico porque todos quieren... Uno cree que con eso vas a agarrar morras. Y no. No, por lo menos como bajista, ¿no? No, nada más agarraste una gripa. No, nada más agarré una gripa. Y que unos payasitos me hicieran bullying en el metro. No. Lo que te iba a decir es de que era eso. En guitarra eran esas rolas. Y si te atrevías a cantar, era cantar como Bumburi. Sí. Esas eran las starter pack. Claro, siempre, siempre, siempre. De bajista, la neta, yo llegaba y era... No mames, la de Ice Ice Baby, de Vanilla Ice. Muérdeme los huevos, güey. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, esta semana tenemos noticias de Mario Kart, noticias de Xenoblade, noticias del Switch de PlayStation, noticias de la Comic-Con, porque esto es un... Se fue, Javier. Así es. El que tenía que apretar un botón soy yo, no tú, baboso. Sorry, Macen. Sorry, Macen. Bueno, y nos haces en el show. Como todos sus lunes, como siempre, aquí estamos con el Papi Mario X23, Kennedy González Pérez Hernández de La Rúa, con el señor Javier Coma Pantimedias de Rand. ¡Ay, no, ay, no! Y conmigo, David Diciali. ¡Listos para darles amor! No, ya lo hicimos. Ahora lo hicimos un poquito al revés. Alias el jefe maestro. Master Chief. El Master Chief. El Master Chief. No, espérate, ya. Yo no sé lidiar con los halagos, amigos. Para, para, en serio, me dan un Grinch increíble. El cogerica. Bueno, ese sí lo tomo, ese sí lo tomo. El de estos episodios de Xenomenoide. Así me sientes mejor, ¿eh? Me siento mal porque las métricas bajaron a raíz de que nos ausentamos esa semana. Entonces dije, wow, YouTube sí te castiga, cabrón, ¿eh? ¿Nos bajaron los views? Sí, amigos. ¿Quién dejó de vernos? A ver, si estás viendo este episodio y no viste los otros anteriores dos, antes de que yo la cagara, nos caga, sí. Paolo, yo sé que tú no eres porque tú ya estás desayunándote un... No, es que desayuna también bien duro, ¿no? Como, ah, estoy desayunando un pinche plato de pancita y una torta de jamal. Sí, qué pedo. Pero sí, amigos, este... Se acaba de estrenar este viernes las crónicas de la cenodaga, sería. Tres. Cenospadas, pues sí. Las espadas raras. ¿Qué era cena? Ajá, de apariencia extraña. Espadas de apariencia extraña. Sí, no, el crónico... Espadas extrañas. Ajá, tres. Sí, no sé. No, yo creo que este tendría como una traducción al español. Más tipo la jungla de cristal, ¿sabes? ¿Cómo le pondrían? ¿Cuál sería el título tropicalizado? Montando, montando... Viviendo en el Titán, algo, alguna de esas mamadas. No, yo sí le pondría las crónicas de las espadas extrañas. Sí, algo, dale, o sea, un nombre culero. Tres. Grandotes en el cielo. Grandotes en el cielo. Aparte de lo que hacen las películas mexicas, que, bueno, cuando hacen la traducción, que le ponen un subtítulo que no tenía la versión gringa, las crónicas de las espadas extrañas 3, el inicio de la guerra. Y yo digo, ala. O sea, que no sé que va a haber otra guerra. Con esas madres que spolean, ¿no? Es como, ah, no mames, ¿eh? Pero pues sí, con eso se viene una ola de varias horas dedicadas a un solo juego. Yo ya le había... Tengo una curiosidad porque se supone que hay una página en internet donde metes tu usuario de PlayStation y te dice todas las horas que tienes por juego. Cosa que se me hace una mamada que no te dé el PlayStation. O sea, te da todo. Tienes... Es como el... El brazalete de Minispías que tiene todas las funciones menos el reloj. Así es. Tiene todas las funciones menos cuántas horas le has dedicado a cada juego. Pero esta plataforma sí te las dice. Seguramente ahorita yo a estas alturas ya le he dedicado más de 100 horas a Spider-Man, ¿eh? Y un poquito más a las de Miles Morales. Que yo dije, de Miles solamente me voy a aventar la campaña. No, amigos. Eso va a ser platinado. Oh, sí le he gastado. Qué bueno, güey. Qué bueno, la neta sí es un gran juego. No manches, es que uno dice, no, pues ya exploraste todas las mecánicas del arácnido en Spider-Man básico. Pues ya, ¿qué más puede pasar en Miles Morales? No manches. Subieron la vara. Sí. No, y luego, de hecho, yo me acuerdo que la primera misión a la que dan para enseñarte como... Los tutoriales de Spider-Man donde te dan como misiones para entrenarte. El primero me empecé en Spider-Man. Sí. Sí, con los hologramas y todo eso. Sí, dije, no mames. O sea, está padre porque a pesar de que el juego en teoría en esencia es lo mismo, sí explora las mecánicas de una manera interesante. Y me gusta mucho cómo Miles es muy expresivo. Y también para que no se te olviden. O sea, ya no te las pone como un tutorial como en el 1. Ahora son... Sí. Ya deberías de saberlo, pero si no te acuerdas, te lo recuerdo. Ajá. Y a hondo más. En cada caso es una de esas misiones desbloqueas algo que antes desbloqueabas en el 1 de otra manera. Como con el árbol de habilidades. Sí, o sea, por ejemplo, a mí otra cosa que me gustaba mucho era como mientras estás haciendo estas misiones, Peter te cuenta, o sea, como está coacheando a este Miles, se avienta como una anécdota de... No, o sea, hay uno de estas misiones. Mario volteó bien asustado. Dijo coacheando, no coacheando. Coacheando, sí. Coacheando. Que son de esas clásicas misiones que a mí en general en estos juegos me caen como de ah, pasa por estos aritos. Ah, sí. Pero me gustó porque no, no es como de hasta me memoricé el diálogo porque es como ah, yo me acuerdo esta vez que una vez me subí al Empire State y vi lo hermosa que era la ciudad. Porque la repití un chungo de veces, pero de cierto modo me gustaba más como que le dieran como, ah, ok, nada más es como el clásico de ah, no me vas a atrapar araña. Ja, 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 ja. El de las palomas. Ah, las pinches palomas es tu castroso, güey. Hace referencias a eso. O sea, no le ha acabado. Voy más o menos como a la mitad. Sí creo que hay una parte, ¿no? Que Miles B dice ay, que es imagínate el hombre araña persiguiendo palomas que absurdo. Ajá. Oh, no. Estuvo muy fácil y no sé que se quejaron ustedes. ¿Cuál, las palomas? ¿La de las palomas? Cuidado. O sea, yo no digo que sea difícil, yo solo digo que pues de todas las cosas que quería ser necesitadas. No, los desvigilo. No, los desvigilo. Tanto crimen. Sí, es que me gustaba mucho. Mario, felicidades, bienvenido, bienvenido a la vida de mexicano promedio. A mí también me da flojera que haya tanto crimen. Ojalá, ojalá no hubiera tanto crimen. Y más que, más que cada distrito te dice que tienes que hacer cinco, ¿no? Ay, sí, pero en total son quince porque son cinco crímenes normales, de los cinco crímenes de no sé quién, de los cinco crímenes de no sé quién. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Tienes toda la raza. Pero en DC son otros como en total como cuarenta. Otras bandas. Hay más bandas ahí que un pinche en el Vive Latino, güey. Sí, o sea, yo como tenía el método de que siempre yo limpiaba todo el mapa en cuando me salían pequeñas misioncitas, no se sentía tan gacho porque era como bueno, ok, ya, ya, o sea, yo creo que también si dejas al final y te tocan hacer en el mismo distrito 30 pelas que la neta no son muy diferentes las unas a las otras. O sea, nada más es como, ah, este güey tiene este poder similar, pero en general es el mismo modelo con otro skin. Porque me encanta que en esos gangs y esos de todos los juegos de la Hombre Araña siempre hay un vato gordo, güey. Siempre hay un gordo. O sea, es como de no puede decirte, güey, pero además este vato gordo es gordo y súper ágil porque te conecta el primer derechazo y los otros dos te entran de ley. Pinche Hombre Araña detiene helicópteros con una mano, güey, bien cabrón, pero pinche gordo pone la guardia y ya chingó a su madre. No, no. No, esto no va a ir en ningún lado. Gran juego. La neta ya quiero ver este... Me interesa mucho que hace Insomniac con Wolverine porque yo creo que este juego funcionó porque el Hombre Araña es muy bueno para estas cosas, pero no sé, Wolverine es otro tipo de personaje, me interesa ver. Otro tipo de gameplay, sí, claro. Sí. Yo veo más un tipo hack and slash, ¿no? como God of War. I'm going to fight a ride. Pues, no sé. Mientras saquen uno como el que salió para 360 que estaba muy bueno. Ah, el de la película. El de la película inombrable. El de la película que la película Origins no fue del agrado de muchos, pero el juego fue una fecha. En nadie. Yo creo que es de los pocos que entrarían de en qué momento el juego superó a la película, ¿no? Ah, pues, sí. Podríamos hacer un día un show de eso porque sí se me ocurren como algunas opciones. A mí se me ocurre como uno. Uno. No, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo del juego de Transformers. Estaba muy chido porque era como grande favoro con... Con mechas. No, pues, imagínate que vas, así vas madreando la ciudad, destruyéndose al ejército, te los balanceas y cuando te quieres escapar... Sal de tu vehículo. No, pues, así como... Sal de tu vehículo. Imagínate que ibas con bombos y todo eso, vas destruyendo el edificio y llega el ejército y cuando son muchos te haces coche y sales como en grande favoro en tu persecución y bien cabrón y de pronto salen de escépticos de la nada. Estaba muy chido ya en retrospectiva. Habría que ver si hay otros juegos como que se digan más. El juego estaba muy vergas. Y hablando de eso, por ahí se dice que le van a dar a... Este... Hay un juego de Black Panther que va a ser yay, ¿no? Sí. No sé, no sé. Un juego dedicado de Black Panther pero lo va a hacer EA Studios y hay todo un para que le den el proyecto a Insomniac. Es que, bueno, lo malo de que hagas chingón a las cosas una vez es que luego la raza se excita y ya nadie se puede hacer las cosas. Es más, ¿por qué no le dan todos los proyectos a Marvel e Insomniac y Insomniac con sus dos juegos? ¿Quién hizo de Guardianes? Square Enix. Ese les quedó chido. Square Enix, es cierto. Pero es que ni con eso ni con eso se libraron. No, es que ahí fue su culpa porque es lo que le... Es que al contrario, haz malas cosas y ya nadie te va a creer. Lo hicieron mal con Guardianes de la Galaxia y dijeron no, 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 el de Guardianes, no. Y hay gente que neta dice lo acabé y está bien chingón pero nadie está hablando de él porque pues arrastraron. Se quedaron con el sabor de Avengers. Bueno, es que yo me acuerdo que hasta cuando anunciaron Avengers este... el juego sí recuerdo que de hecho fue de los primeros shows porque estábamos platicando de ah, ya vieron que anunciaron este un juego de los Avengers estábamos de hecho en la casa de David estábamos presenciales y en ese momento empezamos decidiendo a ver quién iba a ser cada quien. Sí, no, ya era como de no y que no, de hecho empezamos a decir pues como que sea medio culero, y empezamos a hablar de que tal vez ya estábamos a sentir la fatiga de Marvel y dijimos no, no mames ya no y dicho de hecho picho juego sí estaba muy culero pero aparentemente Marvel dice no agarró al artista de VFX y dijo acabamos cuando yo lo diga y dijo vamos a sacar películas hasta el 2026 ah ya te saltaste a Comic Con vamos ya estamos muy bien fue una buena decisión por la rega no, está hermosa yo te voy a querer hablar de los juegos pero está bien no, hablemos de los juegos lo que Javi dice no, ya no quiero nada nada más no, pues igual si tienes uno si me interesaría saber pero no tengo ninguno tú pa' qué mamas me encanta cómo llegó mi transición fue cuando agarras la curva bien chingona y David es como un puto hoyo en medio así una tachuela una tachuela yo no todo el tren es que eso estuvo tan sutil que dije ay güey qué está pasando aquí wow sí ya fue hermoso la agarraste despremedida pues sí la agarraste un huevo así la convención de cómics de San Diego California la semana pasada sí y pues hubo varios anuncios todavía al parecer el evento estuvo muy sobrio en cuanto al aforo de gente y de publishers este marcas y eso porque pues DC ya se sabe que pues estuvo muy conservador en cuanto a anuncios alguien quitaron anuncios ¿no? ajá es como de pues lleva no, no, la lleves no ¿pa' qué? porque se suponía pero todavía me acuerdo bien bueno habían hecho una escultura como de tres metros de Ezra Miller y pues lo mandaron a quitar yo, yo, es que neta te juro me acuerdo enero creo que fue enero 1 que empezaron a poner sus redes no sabes lo que el mundo de DC te tiene preparado y sale primero Black Adam así como nada más veías la espalda de Woodway Johnson y era como Black Adam ton, ton, ton ton, ton de Batman y sale de con Matt Reeves así bien vergas y nuestro gran lanzamiento The Flash Flashpoint que ya debimos haber vivido ¿no? ya debimos haber vivido hace como 6 años no, se supone que se estrenaba este año ¿no? se supone pero ahora ya ya lo sacaron del ya no lo sacaron ni trailer nada más tenemos un trailer ¿no? de Flashpoint donde salió Michael Keaton híjole creo que era teaser esa madre era teaser era un teaser del trailer yo creo que nada más están viendo ahorita como en post porque me encanta que siempre hay que usar los artistas de efectos especiales están matando a Ezra neta mira no sé ustedes ya sé que sería una mamada y que sería darle toda la razón a Scorsese pero si en medio de la película al final se ve como sale el fotograma de Ezra y dice oh y ahora tengo que regresar a mi si lo desaparecen así o sea literal como los Simpsons digo ve ya esto es cine Gotty Ganó la alineación Ganaron los cómics Warner ganó la generación de consolas supongo pues de DC los únicos anuncios fueron Black Adam que pues ya se estrena mañana básicamente ¿de verdad? no mañana pues o sea muy pronto ya bueno creo que en navidades ¿no? Black Adam es navidades o esa es la de Shazam se estrena el Shazam ya se ve muy avanzada y que bueno porque se estrena el 21 de octubre de este año y Shazam ya tenemos una fecha Mario esa creo que es en diciembre me desespera el hecho de saber que tenemos una película de Black Adam y una película de Shazam y no están conectadas todavía justo Black Adam es en octubre 21 y Shazam es en diciembre 21 yo creo que al final o sea me imagino que el plan sería que en alguna escena post créditos o de mid crédito 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 la escena a la mitad de los créditos donde ponen a Shram lo que hace lo que hace DC es que en la escena post créditos te introducen un villano o un héroe en el caso de Shazam muy cabrón del que no vuelven a hablar nunca si no porque en Justice League la versión la versión culera sale Deadshot con Lex Luthor diciendo vamos a hacer la liga del sindicato del mal y yo ah no mames ahí va a estar están todos del sindicato güey este el de Pemex el de el de el de el de la maestra el de Lucy Fuerza güey está obrador güey obrador este ese era el mid crédito y luego sacaron la versión chingona donde el mid crédito era como no mames aquí está el fin del mundo y está el Joker que todo el mundo le cagó aquí está otra vez y me encantaba porque en esas películas como quienes sobrevivieron el Joker que nadie le gustó la morra que casi mata Johnny Depp y el güey que ataca a hawaianos y este es como si esta es la alineación final esta es la alineación final nada más faltaba que llegara Will Smith is there some kind of suicide square como ajá como su persona como su Deadshot is there some kind of Russian evil no entiendes así así no mames pero sí creo que nada más fueron esos dos anuncios de pelis nada más güey o sea más bien quitaron su anuncio no hablaron de Flashpoint no hablaron de Ezra no hablaron de creo que tampoco de Aquaman ¿verdad? no tampoco de Aquaman hablaron se supone que también ya viene bueno ahorita no porque están quitando a Amber Heard Amber Heard de todas las escenas cambiándolas por el tiburón sí me imagino así como hola tiburoncina tiburoncín muchas gracias por aparecerte pues este con CGI Jason Momoa subió una foto a sus redes donde está muy acaramelado con Ben Affleck al cual ya se le ve muy cansado por su reciente boda si es cierto J-Lo lo mató así entonces están recén casados no y además J-Lo tiene su contrato sensual ¿sabían? ¿cómo? que le tienen que cumplir con un mínimo de horas a la semana y es por contrato ajá ajá a mí lo que me gustaría saber bueno sonó mucho igual pero imagínate llegar a la corte porque pues es un contrato a final de cuentas a ver el estado cita a la señorita López contra el señorito Affleck porque no infla chingón en la semana ¿qué pasó señor Affleck? ¿tiene problemas? a mí no se preocupe señor Affleck a mí también me pasa es normal aquí unas pastillas muy buenas que ayudan con todo todo eso pero mientras tanto la multa por la insatisfacción de la señorita López es de tantos miles de dólares eso tiene que ser un meme es cierto oh dios mío mejor sigamos hablando de más gente que no tiene sexo como los que fueron en la Comic Con como los que estaban en el Hall viendo los anuncios de los que ganaron la Comic Con que son la gente de Marvel otra vez pues sí literalmente la Comic Con es la de 3 de Marvel fuera de mamada la Comic Con ni siquiera es de Disney porque si no esto es como de les va la alineación de Star Wars y en caso de que algo salga mal Disney también ya tiene su propia convención en octubre me parece porque aparte tienen como el Plus Day porque ese día es cuando anunciaron todas las series que iban a venir como Hulk o sea el primer anuncio que tuvimos de esos juegos era Hulk incluso Secret Invasion todas esas series se anunciaron primero en el Plus Day que es como ah el día de nuestra plataforma no mames Disney está bien cabrón pero sí porque nada más quienes más tuvieron en la Comic Con nadie más hay un juego de calabozos y dragones ajá anunciaron esa peli anunciaron cosas de la serie de Lord of the Rings este pero pues creo que sí eso fue lo más pesado pues de esa de película de calabozos y dragones la neta yo sí la vi no sé por qué en cuanto en cuanto la vi como que me da esta vibra de que el actor el protagonista es este no Chris Pratt es que no sé ese vato como se llama sí se me hace conocido pero la verdad es que también no pude reconocerlo así a votar pronto sí no sabría qué actor es o dónde lo he visto por eso le puse no Chris Pratt y es como su película se me hizo la película no me interesó nada pero es porque me la siento tan Marvel la película como de ah si vamos a empezar y tiene una una rola de creo que tiene holdor a la love de Led Zeppelin siempre además también siempre es una canción de Led Zeppelin una y otra lo bueno es que ahora no fue la de como no me acuerdo qué año fue donde todos eran la de I need a hero cuando salió Shrek ¿no? no o sea si salió Shrek pero hace como uno o dos años todos los trailers traían esa rola no me acuerdo pero si pasó mucho de hecho creo que el año pasado Metallica estuvo como en todos lados porque por alguna razón el tema de Metallica es el tema de la película de Jungle Cruise y luego ahí sale Enter Sandman pero luego volvió a salir Enter Sandman en el anuncio de Midnight Suns de Marvel fue su disco tributo su tributo con con J.Baddon pues ya ahí está ahí está ahí está el business es una peli con Metallica pero bueno la fase 5 y 6 ya por fin ya les dieron como medio forma yo quisiera tener esa claridad en mi vida y yo no sé ni siquiera qué voy a hacer el próximo fin de semana si no 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 ya saben lo que van a hacer hasta el 2030 2027 o sea está chido porque tal vez cuando se acabe ya la la que ahora la nuevamente llamada la saga multiversal tal vez ya tengamos las últimas pistas de Mario Kart uno nunca sabe así es pero sí pinche proyectote o sea como que ya por fin ya le dieron como un poquito más rumbo de así quienes van a llegar a los avengers a los avengers este de kank dynasty y la de avengers que es secret wars sí yo creo que primero deberíamos ver películas que anunciaron así bien por ejemplo es que la fase 4 se acaba con hulka o con no con black panther con black panther wakanda forever esa es la última película de la fase 4 y empieza con quantum mania quantum mania exacto que está bien porque aparentemente esa es la película la primera película donde vamos a ver ya más porque podemos decir que lo que vimos en loki es un cameo la primera aparición de kank y ahora ya que puede ser uno de los kanks también se dice que ese es el deal de kank que te lo puede como que en cada película te lo puedes encontrar así porque se supone como el güey es de muchos tiempos y todo eso mira lo que me gusta de haber ya jugado undertale es que puedo decir que kank es el flowy de marvel sí más o menos y solamente los fans entenderán ese pedo sí saludos fans de kank me encanta como david ya es como de no sí ya soy fan ya voy a ser inmamable próximas xenonetas flowy es kank ajá ese es ahí xenoconspiraciones este y sí o sea xenotheory 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 this is but it was a theory a xenotheory thanks for watching mira mira se erizó mario oye no mario ya sabes ya más anulias y como teorías este pero si es tan interesante este como que ya le empezaron a dar más forma ya tenemos más o menos el roadmap de la fase 5 que aún así siento que obviamente no está como todo anunciado porque sabemos que la fase 6 empieza con los 4 fantásticos y acaba con dos películas de vengadores que la primera es este yo creo que las pusieron en el mismo año precisamente porque todavía está muy vago ¿no? porque obviamente faltan más pelis o sea yo que sé igual y hay otra pandemia Doctor Strange 3 primero Dios ¿no? este Iron Man 4 Capitán América ah no Capitán América si va a haber pero con el señor Falcon que ya no New World Order que de hecho se me hizo bien cagado que no en medio de que es de Hollywood Reporter que es ya no había más pelis de Thor por ahora es que yo no creo que hayan anunciado en realidad como que ya anunciaron el Roadmap para que la gente deje de estar mamando con la cual es la dirección de la Eternals tampoco se vio que vayan a volver esa no creo que vaya a tener una secuela ah pero no si debe de tener una secuela porque de hecho ya confirmó el personaje que todo el mundo fue a ver este ¿cómo se llama? el que era de una boy band este Harry Styles Harry Styles ya anunció que ya va a volver ahora quién sabe pero no mames de todos de todos los personajes va a volver el de la escena posgritos no o sea obviamente si él está es como si llegaran y te dicen o sea si va a estar porque ya se anunció a Hercules que va a salir con Thor entonces me imagino que Thor tiene que volver a salir este o sea como que ya hay más yo siento que nada más nos dijeron ok esto es lo que vamos a ver pero en próximas Comic Con pero es que es eso o sea anunciaron cosas que incluso ya viéndolas es como pues mira no se me hace que sea tan necesario o sea yo sé que Agatha tiene por ejemplo muchos fans pero si me dices ¿qué prefieres? saber qué pasa con los Eternals o saber qué pasa con Agatha Harkness es como quiero saber qué pasa con los Eternals oye de hecho ¿qué quieres? ¿qué pasa con Thor y su nueva hija o qué pasa con Agatha Harkness? ¿qué pasa con Thor y su hija? pero Agatha es la que ya tiene una serie confirmadísima yo creo que en ese sentido primero hay que ver las películas antes de ver porque lo cierto es que muchas series porque tenemos series como Iron Heart o sea hay un personaje que va a salir en Wakanda Forever que ya tiene su serie confirmada tenemos la serie de Echo ¿se acuerdan? con ese personaje que no que le valió madres en Hawkeye ese tiene su propia serie este y el fin ajá el eco de Dolphin y obviamente Agatha House of Harkness que ahí yo creo que no, ya le cambiaron el título ya no es House of Harkness cierto y eso me caga porque House of Harkness era como de ah no mames vamos a ver algo pero es como de ah se la creyeron ya matamos a la Bruja Escarlata sí por ahora pero en ese sentido sí me quedo pensando como de yo creo que yo creo que Agatha le dieron su serie porque acordémonos que WandaVision fue la primer gran serie del MCU y Disney yo creo que ni ellos porque ya saben que el Mandaloriano fue un boom la segunda temporada le sigue huyendo bien pero no sabían cómo iba a funcionar el formato de las series entonces acuerden ya ven que las series no tienen no tienen secuelas la única que tiene una secuela verga ahora con Julka es como de qué está pasando aquí señor Stark ahorita hay que hablar de Julka porque también ya sacó su trailer estuvo interesante pero es un caso es un caso o sea no igual ya por eso tengo que las series es como su propio su propio shit hole ahorita hay que hablar de las series agujero de caca y qué te pareció qué les pareció el trailer de Wakanda se ve se ve piquísima pero pues es que es un trailer tenoch huerta la verga güey fincha tenoch huerta chingón orgullo nacional y ese va a tosión el español te estoy hablando a ti América Chávez el peor español en la vida pues la morra es gringa la peor pasión de la vida a qué pero güey se llama Xochitl pues uno no puede negar la cruz de su parroquia wow o sea sí lo sé güey pero no defiendas a Xochitl es una niña güey no mames no mames estás en marcas no eres una niña no si le dolió a Javi si le dolió es una niña es una niña que vive en Estados Unidos y obviamente tiene un acento así güey o sea es como si yo criticara como la gente habla a ver güey habla inglés Mario ay güey bueno a no si no Mario sí porque él es gringo él es gringo a ver no aviétate no no chido tu madre mi punto es que ella vive ella habla inglés primariamente y por eso su acento tiene más pedos del inglés que el español así como cuando yo hablo inglés tengo mi acento de nacho libre güey y eso está chido sí pero pues ahí estás hablando de un latino hablando español aquí es una latina hablando latino terriblemente y es pocha ¿no? según yo Xochitl ya te dije mira si naciste allá tus papás tenían un chance de ponerte britanny que todo estuviera bien pero no te pusieron Xochitl que cargaras la pinche cruz de tu parro te llamas Xochitl mira este vato se llama Tenoch y yo creo que habla mejor español que todos nosotros tres juntos tenía que ser así tiene que hablar español y alguna lengua lengua mater ¿no? aparte de que ya eso ya no sé me asustó me asustó cuando empezó esa película y empezaron a hablar español Don Javi y la señorita y yo creí que había elegido la película en español y ese fue el mayor susto de la película aparte dije ¿qué pedo? es un doblaje y está culero es el mayor susto en una película de Sam Raimi es el mayor susto es como no mames me equivoqué me equivoqué de función señor ¿por qué está corriendo como un güey? no sea pendejo fue tan raro como en la película de Logan cuando creo que es en el doblaje que dice es que tú me estás buleando y no sé qué está bien cagada ese doblaje porque lo que hicieron en la película fue que la niña es como que no habla y a la hora de que le empieza a gritar en lugar de que en inglés la niña empieza a hablar en español ajá en el doblaje la niña empieza a hablar yucateco chaboñol yucateco hablar ajá hablar medio yucateco como con este slang de chavos dice bulear me estoy haciendo güey como cosas así es como eso sí estuvo cringe la neta para mí pero en inglés yo defiendo pero en inglés en inglés por eso si estuvo bien yo estoy hablando de no bueno pero dios dios salve a tenoch y pues que nos va a ver representación latina en wakanda forever porque se supone que van a van a traducir el tema de enamor en la película como que es como un reino pues como maya sí porque según tengo entendido ahí no existe o sea en la interpretación del msu no existe atlantis es otra es una ciudad maya perdida cancún playa del carmen playa del carmen literal es el rey namortal namortal de xcaret aparte namortal es una declinación náhuatl no es maya pero bueno este perdón el punto es que el punto el punto es debo admitir que se ve chingón y ahí yo no sé si es vías nuestro de que oye es que si se ve o sea a mí me gusta la escena en la que está bajando como a su trono y trae su penacho y como que con las físicas del agua se ve chingón bueno pues nada más sale como en tres escenas así que todavía no cámara paulo no 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 hola amigo como estas hola amigo bueno ya hiciste tu cambio en el cenoshow si hizo realidad su sueño a huevo aplauso y medio a paulo por aparecer en el este listo este entonces este me parece interesante aunque ahora siendo sinceros a mí me gusta porque de cierto modo si es nuestra cultura está chido la verdad es de que atlantis pues es una cultura ficticia entonces y en los cómics de lo que yo he leído no he leído muchos cómics que tengan que ver con amor pero si que digas que no mames atlantis tiene su propia cultura ficticia muy rica pues la neta no we no el personaje como tal no o sea si es famosillo que se parece en lo original es más como Spock no si de hecho está chido que en amor perdón este tenoche si se puso sus orejitas puntiagudas porque la roca no quiso ponerse sus ojitas puntiagudas de blacada solo digo que hay tan que tiene más tanates este tiembla la roca porque próximamente van a invitar a tenoche a más lugares que y quien sabe porque también es este opinionado y quien sabe como caiga en opinionado opinionado ah ya creí que estabas juzgando su color de piel no pero es justo mucho de su discurso que de hecho aparentemente en México si tiene como sus detractores fuertes porque él ha sido muy vocal de lo difícil no es lo que es vivir en el en el tema racial mexicano entonces este hay un sector que de plano no 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 le gusta para nada en Ocho Huerta o sea en general a mí me cae bien y uno sabe que él era Caro Quintero en Arcos entonces yo lo ubico de ahí y de la película de güeros el que acaban de agarrar este en el eje AMLO ya lo agarró ah no más viva la 4T chavos así es este pues creo que los únicos trailers que tuvimos fue Wakanda ajá creo que un segundo de Hulk ajá y ya este pues sí ah no bueno pero sí de hecho nada más tenemos como esos trailers se habla de que internos porque también hay muchos trailers que hay en el evento que no salen a redes porque son nada más como trailers sin efectos especiales para que los fans que van y se forman un chingo pues tengan uno un algo de que platicar que fue como trailer de Secret Invasion me parece que es una serie creo que sí Secret Invasion y este creo que pinceladas de la segunda temporada de What If y como más detalles de lo que sería la última película de los guardianes de la galaxia sí de hecho creo que tienen también un adelanto de cómo se va a ver la serie de Spider-Man Freshman Year pues también está interesante de creo que lo que les enseñaron de What If es justamente ese episodio que en realidad debió haber salido en la primera temporada que es este el What If que es lo que habría pasado si Tony Stark hubiera sido el que haya ido a sacar porque de ahí es de donde sacan la Gamora que está en los guardianes del multiverso entonces la de guardianes va a tratar de eso que van a buscar esa Gamora que no es su Gamora es la otra Gamora que se quedó ahí es que está rarísimo ya ahí yo siento la verdad creo que en Games si puso como en muchos aprietos a este a James Gunn porque James Gunn tenía como esta historia muy bonita donde el romance entre Gamora y Star Lord fue como floreciendo como que primera como de este güey se cree muy chingón luego es como él aceptando que la necesita era un romance muy bonito y luego los hermanos ruso la matan y es como de ah pero ay no mames yo creo que llegó después de de Infinity War wey no mames mataste a Gamora pendejo millones está basado en ella tranquilo reyote la arreglo mira aquí está otra Gamora hay Gamora en la casa Gamora en la casa y es la que le pateó porque hasta cierto punto está jodido desde el punto de vista de Star Lord se murió mi novia pero está esta pero está mi novia de otro universo está jodido yo también no sé que tan tan chido es que hayamos sabido incluso los nombres de las siguientes películas de Avengers porque siento como que pasamos de no saber específicamente el rumbo de las pelis a como de cierta manera espoilearnos el final pues puede ser un poco yo creo que si me habría gustado como nada más que hubieran hecho porque a ver ya muchos ya habían ah bueno pues probable que toquemos el tema de Secret Wars porque Doctor Strange había tocado el tema de las incursiones entonces es como wow vamos a tener algo así pero si la neta no soy fan de que porque habían puesto nada más Kang Dynasty como lo hicieron con Infinity War y ya ¿se acuerdan? cuando salió Endgame que el título era un puto misterio que como tres meses antes salió Avengers Endgame y todos no mames porque Doctor Strange dijo que este era el Endgame no decía nada el título y la gente estaba emocionada porque aparte los títulos cambian ya vimos Agatha House of Harkness entonces quién sabe si vayan a cambiar o si se quieren pero si puede ser que nos están troleando también pero pues es que a final de cuentas tiene sentido porque si estamos viviendo la saga del multiverso lo más natural es que termine pues en un colapso de todos los multiversos como en Secret Wars pero también es que yo también ando bien insoportable con esto de las pelis entonces la nueva cosa que me pone insoportable es que se me hace un recurso medio baratón como para acabar con Secret Wars y justificar un reinicio entonces a lo mejor otra vez recuperas a Tony Stark bla 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 y vuelves a hacer películas con ellos que ya no tengan sentido con nada o sea es un arma de doble filo o sea está bien como un reinicio para darle un refresh a estas historias que a lo mejor quedan mejor en una nueva era pero al mismo tiempo es como de bueno y qué pasa con toda la gente que le hemos dedicado más de 10 años al MSU yo lo que veo más bien es de que esta va a ser como voy a aventar una moneda al aire tal vez todo este pedo multiversal que están organizando es como la manera de darle entrada a las propiedades que recién adquirieron o sea así como ya están metiendo como ya introdujeron algunos mutantes pero ahora es como ahora que se reestructuró todo este pedo puedo meter porque de hecho es lo que pasó tenemos los años de línea de tiempo no hay nada de mutantes no hay nada de bueno está la serie en la más la serie animada sí pero es que no son cosas que conectan o sea son cosas que está haciendo Marvel Studios pero que no está conectando con nada es como lo de Spiderman animado según esto va a ser una precuela de Spiderman pero no es cierto se pasó el canon por los huevos porque va a salir Doctor Octopus Osborn y es como de hola no hay que si justamente ya dijeron que va a ser que va a ser como un warí de este que sería de este Peter Parker si su mentor hubiera sido Osborn en vez de Stark es una mamá eso es lo que es que yo creo que lo que van a hacer con estas series que están fuera de canon armar otro canon hacia atrás bambalinas un canon de series es que son multiversos entonces la idea bueno es que nada más recordando lo que fue Secret Wars en los cómics en algún momento era como de a nivel meta de que era lo que estaban pasando en las oficinas era tenemos un chingo de líneas tenemos el universo ultimate tenemos los warif tenemos las líneas principales son un desmadre y la gente que le quieren es que es eso es cíclico es lo que está pasando ahorita tenemos un chingo de madres y la gente que le está gustando Marvel y quiere entrarle no tienen por dónde chingados entrar porque oye ¿por qué no lees Ultimate Spider-Man? ah pero ahorita el Ultimate Spider-Man es Miles Morales porque Peter se murió pero eso pasó hace como 15 años entonces tendrías que leer todo esto para entenderlo ah y obvio necesitas hacer eso porque luego Miles Morales viaja al otro al 616 y a veces son cuates entonces si se ubican y es como de no no mames es un desmadre entonces Secret Wars es como voy a hacer todo esto los voy a hacer todo en una historia la peor cosa que pudieron haber hecho es meterle el componente series tan serio al MCU es que estuvo chido el año pasado muy cabrón yo creo que hasta Hawkeye se sintió bien vergas porque era como de ok todos van juntos van con la Lesta pero de pronto empezaron y el pedo es que hay series que son muy buenas y hay series que no están o sea ya hay un punto donde empiezo a ver los próximos proyectos porque a ver Kamala Khan yo siento que tenía ideas muy interesantes Kamala Khan debió haber sido peli es eso por ejemplo a mí me gustó por ejemplo la línea de Pakistán yo creo que pudo haber sido una temporada solo de eso y que lo explicaron mejor porque me parece algo interesante porque yo sabía de la partición pero no sabía como ah oye está chido que esto tenga que ver con su identidad está cool pero es que es como de tienes una temporada güey y no te voy a dar otro porque ahí está la prueba o sea no vamos a volver a ver a Kamala Khan ni a Miss Marvel hasta como dos hasta dentro de tres años entonces es como de desarrolla la emputiza porque también no es como que tengan mucho tiempo y le metieron como 20 plotlines y es como y lo voy a avientar 20 plotlines tres relaciones sentimentales si por ejemplo ahí es donde se siente raro de Marvel sale el julio 28 del 2023 ah ok fíjate no estaba no estaba tan lejos que bueno pero aún así yo siento que si es como de promesa mejor en lugar de darles más es que también yo no sé por qué las series de Disney solo tienen que durarse o sea a ver aprecio que los que los episodios no sean de una hora para ser justos Miss Marvel y Obi-Wan son miniseries solo duran seis episodios ah bueno pero cuánto duró Moon Knight también fue miniseries es que son miniseries por lo que dan series y las y ejemplo creo que Loki la del Capi la de Loki la de y otra que se acuerda la de Hulk Guy fueron series normales creo que duraron ocho episodios bueno tal vez si es eso pero pues por ejemplo también ya ni siquiera están comprometiendo al 100 haciendo series entonces como es como de güey ya mejor contén tanta energía güey ya contén tanta energía relájate un chingo piensa bien lo que vas a hacer y vámonos tranqui o sea tampoco vi nada de Tom Holland en sus planes de aquí al 2026 eso también está preocupante porque nos dejaron en un gran punto con el personaje yo pero yo es que yo creo que ellos no anuncian nada porque ellos lo van a anunciar cuando Sony les diga no va a ser este Spiderman versus Morbius Spiderman contra Morbius si yo creo no sé cuál sea el plan exactamente es que ahí es donde está Gacho por eso te digo que o sea yo lo que me imagino es que para donde van es que eventualmente van a ser que hayan un pedo de incursiones generado por Kang entonces ojalá sea Doctor Doom pero igual se pueden sacar de que sea Kang el que haga como el Battleworld que sería este mundo lleno de multiversos y te juro we así igual que en los cómics que uno de los cambios importantes va a ser este Hugh Jackman como su versión de Logan el viejito porque hicieron lo mismo en Secret Wars así nada más que aparezca así nada más como me recuerdan soy de esas soy de esas soy la película esto del tema del multiverso da chance a que pasen esas cosas a que regresen Jessica Alba y Capitán América como gente de los cuatro cuatro fantásticos Ben Affle como Daredevil es que todo está sobre la mesa ver a los defenders originales encontrándose con con Daredevil con traje negro al Blade de los noventas no mames si vemos a Blade de los noventas estaría bien ver wey al Hulk el wey no mames a Nicolas Cage como Ghost Rider te imaginas y sabes que es lo peor que somos una generación tan complaciente con los cameos que la gente se va a emocionar wey cuando vean a Nicolas Cage en su moto parando a Kang con su cadena y todos no mames wey es Lucas Cage mejor película y van a haber video ensayos que digan Ghost Rider fue una película infravalorada y todo el mundo va a decir es que sabes que creo que el guion era igual que Andrew Garfield que sus películas no es por mala onda banda sus películas si están culeras pero todos van a decir no es que en realidad Nicolas Cage era un gran actor y el guion no le hizo justicia iban a sacar peticiones para que nos traigan Ghost Rider con Nicolas Cage y luego va a decir Sony bueno está bien vamos a hacerlo Ghost Rider con Tamorius ese es el futuro del MCU ese es el amigo de MCU nosotros dijimos vamos a ver si podemos guarden un clip de esto por si sucede que queden en los anales de la historia como hoy 28 de julio del 2002 cenopresagios cenopresagios hoy el 28 de julio del 2022 les digo que Ghost Rider contra Morbius es una realidad ah también hubo un trailer de Quantum Mania que a puertas cerradas ajá si exacto que también este ahí yo tengo una duda ajá como rayos van a justificar que la hija de este carnal creció tan rápido o va a ser uno de 10 años después ya la recastea no pero ya ya justificaron porque creció pero yo no sé por eso estoy preguntando no lo blipearon acuérdate que blipearon a Scott Lang bueno no es cierto él se quedó como atrapado en un vórtex temporal en el microverso y cuando se hizo grande su hija ya estaba ya era una adulta de hecho yo creo que la película va a tratar de él tardando se cuenta que él perdió tantos años se le fueron a la mierda pero pues son demasiados años porque pues la niña en las películas tenía como 10 10 y luego pasaron otro mira no sé qué onda porque también en el tiempo en el que esto está pasando porque está la hija de Scott Lang ¿cuánto tiempo pasó entre el blip? como 4 años 5 años 15 o va a ser un adolescente de Netflix que se ven de 30 pero te los ponen de 15 sí exacto porque según tengo entendido porque todo el mundo amó al señor de la guitarra de Stranger Things pero el vato tiene como 40 años y salió de estudiante de secundaria oh mira güey después Tobey Maguire se suponía que era un estudiante de de secundaria de universidad porque la película se gradúa no digas mamadas no digas mamadas no digas mamadas Mary Jane va a ser justo Stone Holland también ya está bien rojo y sigue haciéndole de universitario los niños de todos los chavos de ya no va a cambiar su cara ya se quedó así bueno y tienes que hacer un gran trabajo porque si les compro un poco que se vean chavos porque la morrita la pelirroja de Stranger Things también yo la veo yo visualmente la veo muy morrita pero ya tiene 18 años pónales creo que es la más grande de ellos ¿no? la más chavita es Millie Bobby Brown que ella ya tiene 18 años pero Dustin tiene 20 años güey ¿de dónde chingados con esa cariña? o sea podríamos estar pisteando con Dustin me gusta jugar cada botón y dragón y es como no va Dustin entonces me saca de onda no sé pedo las edades quién sabe tal asesinos vamos a ver en 20 años cuando por fin colapse el megaverso de Marvel porque si las películas está cabrón creo que de los trailers ya no voy a decir nada de Ant-Man porque por si cuando salga el trailer Mario no lo va a querer ver entonces para qué hablar de un trailer que ni siquiera hemos visto ¿no? es el de Wakanda Forever ¿te lo platicamos? no, no, no de Wakanda bueno lo que sí es que en Wakanda Forever va a salir anunciaron otro personaje que ya tiene su serie confirmada que es Ironheart y es como de ok supongo que aquí vas a desaparecer también ok que por ejemplo hay series para personajes que todavía no están ni confirmados entonces pues va a estar va a estar raro a ver cómo todo esto se desarrolla y como dijiste también las series es otro desmadre por sí solo porque ya tenemos trailer de Julka que pues es una serie y existe sí este el concepto se me hace chingoso ya tiene cameos importantes en sí o sea va a estar el vato que le hace de Abomination va a estar Mark Ruffalo Mark Ruffalo el sí todo va a tener lágrimas y sangre de todos los artistas de VFX es Shrek 5 sí este va a estar Mark Ruffalo va a estar Blomsky que es este Abomination va a estar Wong y apareció este y aparte se ve que es más como comedia la escena la escena de Shang-Chi sí pues sí porque él se lo estaba llevando para pelear entonces hay que ver yo me imagino que tal vez es que ah bueno que hay una película de la que no hemos hablado es que la fase 5 no va a tener película de los Vengadores la fase 5 ni la 4 tuvo no la 4 sí es cierto la 4 no tuvo película de los Vengadores y la 5 la película que tomaría el lugar de los Vengadores es The Thunderbolts imagino que ese es como el deal que estamos buscando tal vez lo que quieren es que Abominación sea parte de los Thunderbolts entonces están haciendo tratos como a ver mira vamos a hacer que este que es un Vengador yo creo que sí han de considerar a Wong que se lleve a entrenar a Abomination para demostrar que el güey es quién sabe qué vayan a hacer pero ahí está Abomination que es como su Suicide Squad ¿no? sí más o menos que son como malos pero que los contrata el gobierno pero ellos son más públicos porque es como ya no hay Vengadores en realidad porque el último Vengador poderoso que tuvimos este apareció en una película de terror y mató a todo otro mató a los Illuminati entonces este ya no tenemos Vengadores pues es que también está el Varón Semo Varón Simo me imagino que lo van a querer sacar de Wakanda este está Varón Simo a veces Deadpool a veces Deadpool normalmente sale el Capitán América como chatito el Agente América Agente América va a estar este y Elena la hermana de Black Widow me imagino que iba a estar porque ya la que se veía que tiene una carita como chistosa sí a quién más Hércules podría ser si lo quieren meter podrían poner ahí Hércules porque Hércules es parte de los Thunderbolts que es como pues se supone que los Thunderbolts todos están hechos para cumplir el rol de los Vengadores originales pero con su versión mala abominación para Thor está Hércules para Black Widow está Yelena para Capitán América está Agente América para Iron Man normalmente está Iron Patriot pero Iron Patriot en los cómics es Norman Osborn entonces no sé cómo funcione bueno teníamos un Iron Patriot que duró una peli nada más que terminó siendo War Machine ajá quién sabe si eso lo vayan a resolver porque la siguiente película que va a salir es Armor Wars que el plot parece ser que el gobierno va a reclamar toda la tecnología de Stark para el gobierno los liberales entonces pues quién sabe cómo esté ahí Julka yo creo que va a aparecer ahí ah bueno también porque yo creo que van a andar más en esta onda de que quieren regular a la gente super poderosa que está saliendo por todos pinches lados entonces ahí va a salir en el trailer sale que va a aparecer Dark Devil sí es cierto que también ya hay serie de ese güey hasta el 2025 creo ¿no? sí que es Reborn Dark Devil falta un chingo también es que es como de ¿qué va a pasar? ¿va a llegar la nueva fase o vamos a tener hijos en fenomenoide? o nos van a dar el partner en YouTube partner sí YouTube entonces esconda los videojuegos y las calificaciones pues sí o sea nada más para redondear tenemos tenemos Marvel para rato así que demasiado rato gente de los estudios de efectos visuales agárrense porque si no cumplen Marvel los pone en una lista negra con los que no vuelven a trabajar tú le entrarías David así que llegarán o sea imagínate el sueño es que tú eres un animador y te contrata Huevo Cartoon Studios y entonces Huevo Cartoon espérate entonces Huevo Cartoon ya llega y dice no que creen chavos que somos subsidiarios de Marvel y les hacemos chambitas extras para la serie de Spider-Man no no mames cuál es mi chamba no pues tienes que borrar los pezones en esta escena y ya terminas tu chamba después de que te cronchearon y llegan dos semanas antes dicen qué crees que al final queremos los pezones y si quieren los pezones y tienes que regresárselos no mames pero ya los borré güey no guardé no guardé güey ya los borré lo vas a tener tus problemas no son tus necesidades no son problema mío muchas gracias te terminan encrochando y hasta ahí llegaste porque todos sabemos que los directivos de Marvel te contestan con puras pasas de sus hélicos entendí esa referencia wow me suena trabajar para mar con mi conca amigos claro que se les olvidó anunciar que Walking Dead va a sacar otra serie spin-off y aparte va a regresar Ricky Mishon a una nueva serie de Walking Dead pero no están muertos ya no ya se fue ya se fue no lo culpo porque sigues aquí ya fuera de mamada Mario de veras hasta esta como en la clásica frase toda puñeta de los fans de Harry Potter después de todo este tiempo está buena si neta o sea todavía porque tú una majada bueno mira honestamente si tengo curiosidad más que ahorita ya sería bebé aventarme yo creo en las últimas cuatro temporadas salí lo que es cuando lo dejé mejor vean la casa del dragón en HBO esta es otra donde tendría que saber que está muy buena para ver porque también Game of Thrones no ya tiene pero mira esta es la cosa House of the Dragons se estrena el próximo mes el 21 de agosto ajá miren yo solo digo que la casa del dragón está basada en un libro que ya está acabado o sea que no tenemos que preocuparnos de que le caguen ya está hecho ya no pero espera Game of Thrones tiene un mal final porque así lo escribió el final todavía no he escrito un final él ya dijo eso es el final de mi libro o sea yo les di el final de mi libro ah no está bien voy a acabar mi serie ya no va a acabar su tesis el cabrón entonces como ya vio que a nadie le gustó el final dice ya no lo quiero ya no lo quiero escribir ya vieron ya no quiero ya se acabó aguanta todavía falta todavía le faltan dos libros dos libros qué culero ser fans de los libros de ese vato o sea tener ahí tu librero sin ese último tomo me los acabo de comprar así que cuidado ten cuidado con lo que dices yo quiero pues qué güey eres Javi la neta eso no es tener cuidado yo quiero ser positivo como tú Javi y esperar que el señor diga la verdad este nada chavos el final va a ser muy diferente leando o tal vez en escritos es mucho mejor pero te voy a ser muy sincero no quiero llenarme de ilusión güey él ya dijo ese es el final de mi serie de mi libro mi bronca en general este no es este no es per se cómo terminaron las cosas el problema es cómo se llegó en la última temporada cómo se llega Javi ya defendiste lo indefendible una vez hoy puedo hacerlo ya basta este show se responde con referencias a los vengadores podría hacer esto todo el día solo digo solo digo que lo que no me gustó es cómo llegamos ahí porque las cosas que hacían a Game of Thrones como el realismo medieval o sea como de que las cosas tenían sentido porque pasaban esos güeyes no sabían cómo hacerlas porque no tenían el es que así pasa así pasa así pasa o sea a mí a mí no me importa que esa morra se volviera loca y quemara a todos hasta tiene sentido porque la morra ya se está volviendo loca me molesta que fue en medio episodio que se volvió loca y es como ah si recuerdan mi plan bien pensado chingadas hombre esto es Jackass o sea yo no tengo pedo si al final a ella termina como terminó a mí no me molesta si Jon Snow termina como terminó a mí no me eso no me molesta a mí sí que es esa resolución pedorra de que el dragón le ah bueno ahí sí se ve que son ellos eso como que de pronto el dragón es como de por supuesto que entiendo el simbolismo humano que tiene esta silla entonces permíteme derretirla permíteme echarme un tremendo eructazo enfrente de ella que metafórico yo quiero cuando salga que Javi nos diga si el final es así si el dragón también ve a Jon Snow en los ojos y le dice bro te entiendo bro sí así tiene que estar escrito bro no aparte hay personajes el dragón vio a Jon Snow en los ojos y ellos dos se conectaron y dijeron bro te entiendo bro voy a quemar este trono bro bye es que es que muchas cosas en los libros que no se resolvieron por ejemplo me llevo a mi jefecita bye y justamente algo que escuché en los libros es que en los libros no hay como un zombie ¿cómo se llaman? un walker un white walker un white king si hay un white king pero no es hay un white king pero que no es como de que si lo matas a este todos los demás se van a morir ajá no es la nave de Star Wars esa fue solución de la serie porque era no es que si como los matamos a todos ya se los llevan en las manos si lo matas a este no nos dimos cuenta en que momento los volvimos tan overpower a los white walkers ajá es que eran muy cabrones y la cosa justamente es de que la serie es que normalmente Martin piensa en todo ese tipo de cosas no como o sea lo padre de Game of Thrones es que cuando un ejército avanza ves las consecuencias de que ya no hay comida entonces a todos les cagamos y como no hay comida esto va a fallar no porque sea mal general sino porque ya no hay comida entonces obviamente Martin si tendría como bueno si avanza todo el ejército blanco no basta con que mates a su general o sea habrían implicaciones bien cabronas como migraciones del norte al sur problemas que se generan por eso pero no estos güeyes simplemente dijeron no este güey es la nave de Star Wars y si lo matamos todos los droides se desactivan porque por ejemplo se supone que el plot el plot de que un dragón se hace zombie eso no por lo menos en los libros no hay ningún indicio de que eso pueda pasar porque también está muy pendejo de ir hasta el muro ahí o sea en realidad sí pues básicamente fueron a su muerte los idiotos y desde ahí la serie se empezó a poner culera es como de o sea si tu dragón zombie se ve bien chingón pero por qué pero porque exacto es como de ah que onda no y justo es como de plot plot y al final es como no y tu Aria tu vas a salvar el día y yo que con una aguja porque eres como boji mejor vean mejor vean ranking of king también gran serie gran serie ahí están los tres aceptados que está increíble está increíble y neta yo vi el primer dibujo y dije yo cuando puse a mi hermana a verla lo vio y dijo ah no esto parece como de Ghibli no sé si esto sea como lo que tengo ganas de ver ahorita primer episodio estamos los dos chillando hay un punto rasa para los que no vean ranking of kings es un gran anime les digo tiene estética como de cuento de hadas pero es fantástico me encanta y hay una escena donde llegan literalmente como las bestias brutas que son como en cualquier otra serie es como ah si ese es un monstruo y lo matamos no 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 es como de déjate explico que estas bestias son seres majestuosos eso ya lo contaste justamente como lo estas a punto de contar me encanta pero puede que se quejen en los comentarios bueno ya sigamos no importa no importa quien se va a cajar paulo nos debe una tiene un cartucho no por eso paulo tiene un cartucho que acaba de quemar entonces aquí no puedo buscarse de esto así es paulo te queremos pero también tenemos que matarte que seguir porque bueno además no me gusta calificar series porque siento que todos tienen algo disfrutable además quienes somos nosotros para juzgar las cosas bueno se caigan de mi de que veo walking dead tu eres muy positivo con todas las series es que el mas bien no sigo viéndolo por eso no esta tan positivo no no pero si tuviera si tuviera como como tradición ver the walking dead seguramente lo defendería es que me quebró a mi sinceramente me quebró enrique michonne estaría feliz conmigo estaremos festejando agarrándonos de la mano y dando vueltecitas como idiotas mira wey sabes por qué puedo decirlo porque nosotros yo no es cierto nosotros no yo soy yo soy senomenoide yo soy el mejor medio de videojuegos y es por eso que tengo la autoridad absoluta de decir que serie es buena que serie es malia y que juego vale la pena comprar porque todo el mundo sabe que las calificaciones son absolutas y que si no te gusta lo que los críticos dicen eres un pendejo y eso no te va a la tertulia del día de hoy este xenonetas la vamos vuelven las xenonetas amigos regresan las xenonetas con todo y saco y saía con todo uff extrañame esa voz uff chavos el tema de hoy es un tema muy interesante porque yo creo que este es del tipo de cosas que hace que la gente se pelee ya se nos acabó el tiempo ya se nos acabó el tiempo este tipo de cosas que hacen yo creo que es de las que crean fricción aún en la guerra en la ficticia guerra de consolas porque Phil Spencer quiere jugar God of War pero los únicos que les encanta tirarle mierda son la gente que le compra cosas a Phil Spencer pero pero pues sí o sea al final yo creo que este es el tipo de cosas que siguen generando fricción ¿no? ¿qué es calificar un juego y basado en qué se deberían calificar? es que además está bien cabrón y es la parte que yo le he puesto en la mesa cuando sale ese sueño de que en algún punto los publishers se fijen en nosotros y digan oye ahí te va una copia de mi juego para que lo cheques una o dos semanitas antes pero califícalo ahí es donde el sueño se va a volver una pesadilla porque este sé sé que hay gente que les dan los juegos nada más como para que los jueguen en streaming para que los jueguen pues para que los usen hablen de ellos en redes y demás pero hay gente más comprometida que además de que reciben esos juegos pues le hacen una reseña o un análisis profundo y se me hace bien pesado o sea cuando es un jueguillo como Stray por ejemplo ahí te va el código de Stray para que lo juegues lo califiques lo reseñes y demás ah pues va está chido es un juego de 6 o 8 horitas si me lo dan una o dos semanas antes pues yo creo que salgo con tiempo de sobra pero Xenoblade o sea hoy bueno la semana 2 o 3 días antes del estreno ya había este reseñas por todos lados de de Xenoblade pues ya calificándolo todos ya calificando calificando el juego hablando de mil cosas y uno que es fan uno que lo ha jugado o sea o sea Xenoblade 2 tiene un tutorial de una nueva mecánica en la puerta antes del jefe final como chingados te reseñas un juego sin haber llegado hasta esa parte sí algunos si no lo sacaban no la mayoría de hecho yo creo que mi acercamiento más que he tenido con el periodismo de videojuegos y como se califican es con los videos de Dayo por ejemplo de su época que él se dedicó a ser periodista y justo es que esa es la cuestión o sea también hay que nosotros que lo intentamos en un periodo hacer con las xenonetas sabemos lo estresante que es o sea aunque te den la versión de review que te llega unas semanas antes este pues que tanto puede o sea como dice David que tanto puedes puedo yo calificar mira Xenoblade llevo tratando de jugarlo un mes y hasta apenas ya estoy diciendo ok creo que ya entendí las mecánicas creo que sí me gusta este juego o sea es un juego que toma mucho tiempo pero como puedes decir lo fantástico que es este no sé a nosotros nos gustó mucho Breath of the Wild eso no lo sientes las primeras horas bueno en el caso Breath of the Wild lo pones y te enamoras claro no 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 pero a mí me gustó trabajo yo pero creo que es como y más si has jugado otro Zelda es como que cambia todo y dices que es esto que estoy jugando y ya cuando empiezas a aventurarte cuando empiezas a ver todas las posibilidades del juego que te llevaron alrededor de unas 20 horas poder ya como ir tragando todo eso dices ah ok aquí es donde empieza el review pero todas esas 20 horas hay gente que tiene que hacer las cosas rápido y solo le da 10 horas y dice ah pues con 10 horas Pokémon Pokémon Arceus que en su momento en un primer acercamiento si fue como como que si nos subimos a la ola de hate por lo menos yo que si fue como de no mames se ve del culo pinche juego tenía todo para ganar y ve lo que hacen y lo dejé lo acabé lo este llegamos al final chido lo dejamos ahí y luego ya salió este pedo de que ah si te vuelves a regresar al juego te damos una mascarita y regresé a Arceus hace como que fue una o dos semanas como dos semanas y fueron y fueron como las dos horas más divertidas que viví en el juego que o sea es que es que es algo como de como saber en que momento ya experimentaste un juego del todo no y y al final por ejemplo le puedes dar una calificación yo he visto hay a mi un canal que también me gusta y pues ahí no necesita shout out de nosotros más bien nosotros necesitamos un shout out de él pero leyendas y videojuegos por ejemplo por favor bebé shout out los dos hicimos pedorro es más él es la versión española mía este ese men tiene como varios videos sobre Animal Crossing porque es mis mis primeras impresiones de Animal Crossing y luego tiene otro video que es Animal Crossing 100 horas después porque te das cuenta como tu relación con un juego va cambiando claro con el tiempo pero mira por ejemplo ¿estás de acuerdo que ese tipo de videos no son útiles ni didácticos para la función que se supone que debería de estar ejerciendo un review que es este influir en la decisión de compra de la gente sí 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 o sea y en realidad para mí la explicación rápida es no deberíamos de estar atados a la opinión de estos reviews pero si no tenemos de otra pues en todo caso no comprarlos día uno y esperarse unas semanas hasta que ya veas mucha gente que sí lo jugó cómo está hablando de él sin necesidad de aventarse un artículo de tres cuartillas hablando de FPS de quién compuso no sé qué creo que este tipo de información cabe mejor ya en un video como de datos que no sabías de este juego que resultó ser una chingonería que en uno de review que pues al final de cuentas cuando estás en un review lo que menos te importa es quién diseñó el pasto del juego sino si está o no está chido sí de hecho bueno en ese sentido es que es eso o sea como que yo creo que hay como dos campos diferentes que es justo el review que tiene que ser como esta versión simplista con una calificación este oye oye y sobre todo con calificaciones más subjetivas como recomendable no recomendable si es esto tal el modelo hay yen de a este juego tiene un 7 es como de eso qué chingado significa no porque si puedes tener un 10 como del den ring y un 10 de stray y no significa que los dos juegos sean para ti ni nada en ese momento en el que hacíamos esas reseñas que a final de cuentas varios juegos eran tarjeta verde creo era verde era la casi imperdible creo que azul era imperdible no me acuerdo no azul era casi no azul y verde eran chidas pero bueno me di cuenta de que todos los juegos se quedaban en juégalo si no tienes otra cosa si no te urge o sea muy pocas veces era un juego de juégalo ya no sé qué estás haciendo y rara vez era un juego culero porque no no nos habíamos atraído como a reseñar un juego culero creo que la peor calificación que dimos con las xenonetas fue cyberpunk y literal porque yo a mí y eso porque a mí me gustó mucho el juego creo que le pusimos la nota o sea la de juégalo no pusimos roja de no lo juegues y lo pusimos este de juégalo que juegues hasta que esté completo no sé qué tarjeta dimos pero fue la recomendación es que se esperen a que esté arreglado este juego porque ahorita la verdad si tiene un chingo de pedos de hecho me acuerdo que hasta el footage que yo te conseguí grabando hay un momento donde crashe a mi juego eso me pasaba todo el tiempo y era como no mames no sabía que los juegos de playstation podían crashear en mi vida me había pasado creo que cuando hicimos el de cyberpunk me estoy viendo ahorita creo que hay ya dejamos de dar tarjetas por lo mismo si es que es justo porque es muy verdadero decir si nada más era como no pues hagan esto no sé o sea era complicado porque era decir oye este juego realmente vale la pena porque luego hay decisiones controversiales no porque tenemos estos casos espectaculares donde bueno más bien bueno cada vez más comunes no donde la opinión popular va hacia un lado y la opinión de la crítica especializada por así decirlo va por un lado completamente contrario no ahí tenemos desde The Last of Us 2 que hasta me cuesta trabajo saber si era la opinión general pero por ejemplo un sector muy vocal muy buena calificación a The Last of Us 2 no le hicimos caso sea el perdón sea el eres el único que odiaste The Last of Us 2 que ese juego era caca no a cara le gustó es que fíjate es que yo no sabría si se tiene la mayoría pero era un sector muy vocal de los fans de The Last of Us 2 que ya juegan Javier mejor pues ya que salga la versión definitiva que no le cambiaron ni madres aparentemente no si se vea bonita pero si va a costar como 1600 en la neta es como de guay porque no cambiaron el gameplay pues porque el puto gameplay está bien que chingados es que también esa es otra idea de los remakes de que ah bueno es que para justificar tienes que cambiar todo el juego a menos que pero obviamente si lo cambias que siga siendo el mismo juego porque no puedes no todos los remakes van a ser Final Fantasy 7 remake porque no lo necesitan todos y que de hecho hasta ellos lo han dicho o sea Final Fantasy 7 remake o sea dice remake pero más bien es una reimaginación de la historia del Final Fantasy 7 si no o sea si es como que tanta leche la podemos sacar esta vaca y hasta que la dejen seca pero pero es que ahí si entiendo porque Final Fantasy el original es el gameplay es por completo diferente es un RPG por turnos y no sé todavía no entiendo porque no puedo jugar el remake todavía bien y es que pero si también si tiene como estas cosas perdón no no perdón yo me excité perdón no 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 ya cabe la idea es que también retomando un poquito lo que decías de las calificaciones y de que mucha gente pues si se mete a las páginas se van hasta abajo a ver que calificación le pusieron o en un video le dan adelantar hasta el número y ya que ya que tienes el número es como de que pero ya que tienes el número que es que el número pero pues que significa 7 versus un 8 o sea tú compras un 7 o sea si es un 7 lo compras si es un 8 lo compras si es un 9 5 lo compras si es un 7 1 lo compras si es un 7 0 ya no un 6 no un 7 sí un 6 no un 7 sí es que y es a lo que voy termina siendo súper subjetivo amigos si si me guiara por las calificaciones no compras ningún juego exacto cuando nos ha importado o sea cuando fue la última vez que ustedes vieron un juego dijeron tiene mala calificación no lo voy a comprar yo en mi vida bueno no sé tú regularmente es cuando se vuelve mame o sea yo activamente estaba emocionado por cyberpunk por todo lo que se venía hablando yo dije chance y si me lo doy en día 1 afortunadamente estaba jodido cuando se estrenó el juego y empezaron a salir este pedo de los bugs y demás y dije mira sabes que que bueno que no lo compré vamos a esperarnos un rato por ejemplo ahorita también me agarró jodido este Horizon forbidden west y afortunadamente nadie habló caca del juego y pues yo nada más estoy viendo una ventana donde tengo un dinerillo para comprar claro es que también en ese sentido yo no yo no sabría decir porque hay juegos que me gustan que tienen mala calificación y hay juegos que si por ejemplo este pero por ejemplo también hay juegos como este Deathloop que tienen 10 perfecto en IGN y la neta si lo voy a decir no no la neta el juego no fue para nada quien habla de Deathloop a la fecha no yo estoy furioso estoy furioso porque costó mucho dinero muchos dinero eso si no lo puedes defender verdad pues es que no o sea genuinamente a mi no me gustó si un día sale pues solo está para Play 5 si ese si es exclusivo para Play 5 pero tal vez salgo para si algún día tengo Play 5 y si algún día está como en 200 300 pues lo va a comprar eso para ver que tal o sea si los fenomenoides lo compraríamos los fenomenoides lo compraríamos por el mame que si se interro solo por el mame si pero pues también o sea hablando de calificaciones y de cosas de compra incluso lo hemos hablado aquí muchas veces es de que ya sabes que es una compra segura por ejemplo Pokémon Arceus día 1 todos los aquí presentes dijimos ahí está su dinero señor gameplay día 1 día menos y creo que esos son los juegos con menor calificación que hemos comprado y que nos han gustado algunos no todos pero por ejemplo estamos ya pues cualquiera de Pokémon la verdad no creo que tengan calificaciones muy altas vamos a ver vamos a ver si me interesa qué calificación le dan a esos juegos pero ella dices ahí ya dijiste me interesa ver qué calificación le pusieron a Arceus le dieron en total sería como un 83 de 100 ok pero qué es este es el Metacritic Metacritic porque me encanta cuando ponen que Nintendo le dio una calificación en su juego porque se me hace como Obama dándole una maralla a Obama imperdible porque le dio 9 estrellas de 10 que hubo no te lo van a dar perfecto porque van a creer que es mi concept el perfecto se lo estamos guardando a Breto 2 todos le dieron casi 8 GameReader le dio 4.5 estrellas 4.5 de 5 el único que dijo este juego no me gustó y seguro fue porque apenas lo jugó tantito fue IGN y le puso un 7 no me gustó no me gustó la verdad para odiar a ver si solo tienes que meterte y ver lo culero que está hecho el mundo no justamente es una de las cosas que critican es la que se ve culero mucha agua los visuales del juego los visuales del juego que lo comparan mucho con Breath of the Wild con Chronicles 2 que es estos se ven increíbles porque tú no lo hiciste así sí exacto y que lo he platicado en su momento o sea Xenoblade no es un juego que se vea excepcionalmente hermoso o sea es un juego muy bonito pero no es como de que digas no mames como lograron eso por el tema de que pues el Switch el Switch aguanta lo que aguanta no también no vamos a no vamos a fanboyar diciendo que el Switch tiene ray tracing sí exacto pero se ve o sea te bebes el agua y no ves un pattern en Arceus el pinche mar es un pattern mira esta mamada ahí les va amigos que nos están escuchando de por qué es tan raro esto de la reseña de juegos porque ahora estoy viendo el de Pokémon Shining Pearl que como sabrás para mí fue una de las experiencias más raras horribles de mi vida wow ya ves que gasté como 80 horas no lo quiso jugar no lo quiso y Metacritic le da un 73 de 100 casi todos concuerdan le dan 7 le dan 6.5 le dan hay un 8 por ahí un 8.5 pero alguien alguien que le puso un 7 a Arceus uno de los juegos uno de mis juegos favoritos del año hasta la fecha del año yo puedo decir que me volví adicto a ese juego y lo amo y lo volvería a jugar si le pusiera nuevas cosas ya quiero que llegue el fin de año para hablar de nuestros bueno mejores pero IGN a Shining Pearl le puso un 8 o sea decidió que Shining Pearl es mejor está por encima sí esas son mamadas ve son viejitos en IGN mira Nintendo con este aunque su hijo dijo te voy a dar solo 6 estrellas porque me decepcionas ¿a quién? a Shining Pearl le dio 6 wow es como lo hizo el otro estudio que se me ha hecho mierda pueden comer mierda wow yo no volvería a hacer juegos en toda mi vida si Nintendo me da un 6 o sea lo peor es que definitivamente creo que estamos como más inclinados hacia hacia lo que pensé hacia los medios de Nintendo oficial que que con ese otro wow que cabrón que cabrón pues es que también tienen eso y luego también es por ejemplo que significa un 10 ahorita es algo que tocamos hace ratito en un estilo de juegos con otros porque por ejemplo Elden Ring es un juego con muchísimo muchísimas reviews positivas o sea ahorita me metí Metacritic y ahí lo más bajo que encontré fue un 8 todo 10 9 10 10 es un 8 pero el que lo reseñó aceptó abiertamente que tiene pedos en la cabeza si o sea en realidad todos son positivos no hay ni uno como mixto es de los favoritos de la industria si no es de los favoritos pero también por eso el que le puso 8 está mal de la cabeza por ponerle 8 debía haberle puesto pero pero y también he escuchado esto de Belberg aunque a Belberg le gustó saludos a Belberg sigan en Twitch todos los días a una PM Ciudad de México este él jugó el Den Ring y creo que le preguntamos oye es que te pareció y él él decía está bien pero como que no se veía tan convencido ¿sabes? como que él prefería el nosotros cosas tipo Sekiro que son un poco más lineales ajá y él decía está bien y no lo veía sí como que el el factor mundo abierto fue lo que lo bajoneó y yo lo veo cuando él juega Dark Souls 3 está bien feliz es como es como yo jugando Sonic Adventure él está acá y platicar ya platica y juega chingoncísimo porque ya se lo sabe ya es memoria muscular y se va a pasar bien pero cuando yo lo vi con el Den Ring como que nada más era de ya lo quiero acabar y cambiarme otras cosas que sí me gusten mucho entonces cambia mucho la perspectiva de un juego de cómo va a disfrutar una persona un juego a otra persona claro eso es lo más normal sí exacto todo tiene que pasar de quién lo está jugando en qué momento lo está jugando porque también me imagino que Bell Bar ya ha acabado todos los juegos de Dark Souls entonces yo por eso obviamente me imaginaría que el este por ejemplo es que también eso es cierto yo creo que lo que pasa con Dark Souls porque obviamente yo he ido sobre todo en los fans de los Souls que no es como el mejor de todos los Dark Souls pero es como un gran punto para entrar porque este es como cuando salió el cine Caníbal que de pronto como que era algo muy de nicho y de pronto explotó entonces así es o sea el género de los Souls era un nicho y de pronto resulta que el juego ya van varias veces que tienen Game of the Year ¿no? porque creo que lo ganó Sekiro ¿no? creo que Sekiro se llamó otra vez un Game of the Year o sea pasó de ser unos desconocidos a ser un juggernaut de la industria entonces también es obvio que por ejemplo si disfrutabas cosas como la linealidad de los niveles y de pronto pues te metes en un mundo abierto no lo vas a disfrutar tanto además o tal vez quién sabe tal vez ya que este Belvard se sepa las rutas tal vez va a disfrutar un poco más o igual se queda así como no es un favorito de los Souls como con los juegos de Play o sea sí me gustó mucho The Last of Us 2 o Death Stranding pero son dos juegos que no platiné y que no me interesó platinar y por ejemplo este Spider-Man no lo hace mejor juego que estos que acabo de decir pero me dieron muchas ganas de platinarlo ambos y eso dice mucho de los respectivos juegos o juegos por ejemplo que es como que un mismo juego puede tener como varias aristas dependiendo cuál es su audiencia porque por ejemplo Smash puedes hacer un review desde la perspectiva de un jugador pues me quiero meter en el competitivo y todo eso aquí nos haría falta porque o sea él es el de los que le entraron directito al competitivo no se puso a jugar el modo arcade con cada personaje no se puso a coleccionar espíritus no se puso a meterse en el en el este tablero gigante si nada o sea él se metió al competitivo full ajá y es como de ah bueno está esto pero también está obviamente el aspecto party y entonces el aspecto party los dos son dos experiencias que igual pueden ser muy disfrutable pero no es de la misma manera y puede ser que si estás en un ambiente party dices ah este juego si está bueno para ponerlo aquí y si está solo tiene estas otras aristas está complicado ¿no? entonces aquí la cosa es ¿qué tanto? porque he visto que luego mucha gente se emputa cuando un juego no da las calificaciones está el clásico meme por ejemplo ahorita aquí ya sale mucho que es el de el juego en turno ahorcando a The Last of Us 2 porque saben qué juego tiene mejores calificaciones de usuarios y te faltan gatos ahorita estrella y que me imagino que la próxima semana va a ser la waifu en turno de de Sinoblade ahorcando a The Last of Us por ¿qué tanto nos deben importar? porque también aquí es la cosa porque yo veo que hay muchos resultados muchos que dicen y yo no estoy de acuerdo con esta opinión pues yo no creo porque la crítica especializada siempre está mal yo mejor me espero a los reviews de los jugadores no es por mala onda raza pero yo creo que no hay nada menos este viable pues es que también las decisiones son muy subjetivas a final de cuentas o sea hemos visto muchas películas que Kristoff Razinsky ha odiado y a nosotros nos han gustado pero por ejemplo en mi caso o en el de gorras que nos ve consumimos los videos de Kristoff y es como vamos a ver que opinó él por ejemplo a mi me gusta ver las reseñas de gente para ver para contraponer opiniones de lo que yo pensé de una peli o de un juego a ver que pensó esta otra gente y pues si al final de cuentas el tema del número es como de ah ok esta persona le puso eso pero para mi yo no me lo tomo como una como un factor para la compra o sea yo nada más es como para comparar las opiniones para abrir discusiones a lo mejor innecesarias como ahorita o ya estaremos hablando de si está super chido de este Xenoblade porque la la crítica hoy dice Xenoblade 3 es un pinche monstruo de juego por donde lo quieras ver es una maravilla te vas a cagar y yo yo soy día 1 pero exacto será habrá habrá que ver habrá que ver y pues eso ese es este a grosso modo nuestra opinión sobre las calificaciones amigos no le den tanta importancia tómenlo como un tema lúdico también no se desgárrenla todas es más yo digo que busquen un reviewer que vean que están en sintonía con él como que le gusta el mismo tipo porque a ver a muchos reviewers le dieron muy buenas calificaciones a Northman yo si viviré con ellos pero por ejemplo David no entonces no es que ellos estuvieran mal y creo que esto también le latió la peli o sea para que veas que se vale no estar de acuerdo si o sea y es que es eso o sea no puedes como ah es que ningún reviewer este o lo que es más infantil no a los reviewers no les gustó los juegos que tiene mi compañía no les gustó este de medium y ya va ya entonces todos los reviewers están mal porque todo el mundo debería darle un 10 absoluto a smash y que no esté de acuerdo se puede ir a ver no güey tranquilo esa es la política en xenomenoides si no les gusta smash lo sacamos si y busquen a alguien que les guste juegos culeros si no opinan que bread of the wild es un 10 absoluto en todos los universos también va si y sean rancagura y sean rancagura no este panty panty party que pronto en un boxing de la edición especial hay un juego nuevo de switch que con los joycones les das masajes a las chinas y tiene final feliz si es un nsfw seguro para jugarlo en el trabajo no seguro para workearlo y vamos a terminar con esa recomendación porque nos las dio directito nuestro querido amigo gorras llegó y me dijo javier chécate este juegazo jajajaja ventanándolo seguro gorras seguro gorras teniendo los viewers y quieres si por favor pásame en la conclusión cuando pongamos a los patreons pon ahí que me encantan estos juegos de monas chinas masajeadas claro que si vamos a jugarlo es más esos gameplays van a ser exclusivos de youtube yo porque creo que eso ya lo cancelaron porque si si armó revuelo entre ciertas comunidades como que nintendo la edición de los capítulos va a estar cabrona porque pues vamos a tener que poner muchas jigglypuffs por todos lados jiggly pero pues se arranca y pues vamos a leer un poco de comentarios que les late va 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 y besemos si dices si primero que nada gracias a todos los que han comentado primero que nada gracias tenemos un comentario de nuestro anterior anterior este podcast de los que nadie se queda atrás de nuestra querida quinta seno mira yo ya le había dicho avi te tardaste en comentar ya no saliste en el senoshow pero ve mario atento hermoso que la queremos la queremos en su noveno y dice los cuatro comentarios jordi está en la edad de entrevistar a los avengers y si estaría chivísimo mi relación con david se mide por entrevistas de jordi si el de esta semana fue el de un ex integrante de una banda que se llamaba fresas con crema amigos sobrevivió al covid amigos su historia es desgarradora wow yo también wey que pedo osea porque 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 esas personas tienen foro wey no mames me dio covid y muy cabrón osea bueno quien sabe si estuvo conmovedora wey le dio gripa y está contando su historia de como le dio gripa porque hay gente que las a ver espérate javi vio esa entrevista de jordi al parecer que si soy tu amigo pendejo que no es lo más hermoso que me ha pasado en la semana si ven te pregunto si ven te comento yo también me voy a empezar a chutar esas entrevistas porque quiero que me amen miren aquí yo entrevista con el primer mexa que le dio viruela la del mono el covid empieza con la de con la de adalramones ya es otro que me mataste que dijo que el wey el dijo no pues no ganábamos tan chido como nada más como un chingo de lana yo lo veo si ganaba bien el culero y ahí todavía no pues no me daban tanto javi dice por dos al comentario de javier que dice la ley a la justicia me pareció me pero para ser justo xavi no le gustó suiza squad entonces no ya ves y seguimos juntos entonces se vale no estar de acuerdo se vale ¿por qué? porque todos pensamos diferente tal vez estamos en el mood diferente cuando vemos la película cuando jugamos un juego por eso los reviews a veces pueden ser muy muy igual escríbanos en los comentarios si quieren que vuelvan los reviews y como les gustaría que volvieran de las tortugas ninja tenemos dos opiniones muy una opinión que se mide sin palabras nada más se mide con una imagen y el mío que sería un video como de 15 minutos diciendo lo genial que genial que está si tienes menos de 30 años tal vez vas a tener una reacción y más de 30 pues dinero para él sí y por último este Abby dice Avengers Babies que a ti te harán gozar los Avengers Babies en el podcast de ahorita tenemos Pablo nos dice primero ya pasó aquí a saludar también sí saludos gracias a ti se va a bloquear este canal de audio y video y Diego dice perdón por no escribir comas es que era una anécdota que ahí me urge a contarles si no pensé en las comas por promoción soy todo un loquillo como el Javillo bien loquillo como el Javirillo es pedirijillo amigillo es pedirijillo a ver otro el que más Dalia lo vea nos fue su aprobación bueno bueno Martín nos dice me emputó el hecho de que cada quien tenga una fracción de su tarjeta de lo de las tortugas de si es fan de Pablo lo que le emputa es que él no alcanzó un NFT perfecto entendido entendido como diría Dalia lo era bueno postdata yo sé que no compras por este culero tú compras por presión social y pos y posar y poser le dijo poser y dos y postdata y postdata y otra pesada escribo mientras los escucho y me da mucha hueva poner el me encanta que es que es lo padre porque el gorra Martín y Pablo tienen dos maneras de no darse a entender en los shows que son muy distintas le vamos a hacer su animación de logro desbloqueado el de Pablo va a ser cuando entendamos su comentario el de Borras va a ser cuando entendamos de qué está hablando en qué momento es que está padre porque o sea si se ve su comentario pero es que me imagino que él cree que es como bueno lo pone como si fuera un live chat como ah no me ves que he cagado y es como no sé en qué momento tengo que poner esto aquí en qué momento aquí está reaccionando si les va a trabajar su animación amigos ya verán que sí luego dice Martín dice no estoy seguro si este show comenzó en 1970 o ya soy un viejo rabo verde también si te pero fue porque empezamos a del Hooters del Hooters y de las y de las propinas estos shows se están yendo más atrás en el tiempo cada segundo pero el argumento de los salarios justos en los restaurantes nos retechó al 2001 al 2001 de ahí vamos al Hooters en los 70's y luego terminamos hablando de si íbamos a comprar o no en estas navidades ay sí y si vamos a ir a ver este Home Alone Home Alone solo en casa luego Luis Arjona dice The Boys estuvo bien enfermo este inicio de la temporada 3 creo que se convierte en un trauma efectivamente sí así es este sigan a dar tres minds en la morada lo queremos dar besitos y Carlos nuestro lo cargó muy mal como anécdota cuando era más chamaco pensaba que Hooters eran casas cerradas entonces crecí con esa idea errónea ya pasados los años vi que hasta las familias iban ahí entonces me di cuenta que estaba equivoco con respecto a Hooters dos familias vamos a desayunar con las chichonas o sea para él ir a Hooters era oye no me fue ni a Hooters como era un putero ay por qué vas con tu mamá por qué vas qué pedo familia tráganse al abuelo también a la abuela eso sí también al este al perro sí el perro va a Hooters a ver este morras este yo sí soy de los de buena no yo sí soy de los que da buena propina si me atienden bien pero me molesta que en lugares ya incluyan un porcentaje para la propina sin consultarme y que a veces ni me han entendido y que uno ni se da cuenta y es como que estás pagando propina y estás dejando propina sí ah es como es el episodio de mal como el de en medio no se acuerdan cuando en la pizza en la pizzería favorita de todos descubren que les han estado cobrando todo el tiempo la propina y se empútalo y si ya no quiere ir ahí y que todo eso es como de güey ya perdónalos es nuestra pizza favorita y los tiene comiendo comida mexicana ay la pizza ay bueno eso sí estuvo gacho porque a mí sí me gusta la pizza mexicana que trae frijolitos y chiquitos está rica pero sí también dice papu mario que dijiste que metroid red entiendo que ha sido un cambio gráfico a la saga original de metroid pero yo lo amo más por su historia que pensaba que jamás lo tomaría así es quien te dijo eso todo esto está sketch es que es un súper perfecto sí es que a tres char patealo patealo que hombre eso es un caballero a ver solo quiero aclarar algo porque también Arjona tiene sus problemas conmigo yo te dije que te iban a odiar en el chat yo te lo advertí y dijiste lo pago se vale pero se vale decir comentarios el juego me está mamando es una experiencia increíble la historia ya ahorita la segunda vez me está volviendo a gustar más 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 todo me está me está gustando todo pero gráficamente sigo diciendo que no que pudieron haberle echado un poquito más de ganas o sea a veces si me pongo cerca de la tele y digo bueno es que así no se ven las cosas también tú me gustaría me fascinaría ya compro todo ya compratelo jugando en mi portátil hubiéramos reparado tus joycons el día que vinieron y lo digas pero sí sí con mi super tele pues a veces usamos me vea los ojos sus ojitos pixeleados me dicen papi pudimos haberle echado más ganas aquí tenemos aquí están unas palanquitas extras o sea nada más ahí ya nada más digo amo el juego yo le hubiera dado un 10 le hubiera dado un 10 así se los pongo retro menoy retro menoy dice nintendo piensa que sus juegos valen su peso en oro pero miren que ironía hasta luego se va a devaluar por lo que pasó en el gano pero nintendo no tuerce su brazo y no lo sube más como contexto en uganda encontraron la mina más grande de oro encontrada hasta la fecha entonces como encontraron más oro se va a devaluar todo el precio de lo que ahora ya hay más oro entonces hasta eso que era lo único que no perdía valor ya perdió valor soy rico no ahora tocará invertir en juegos de nintendo dejarlos sin abrir de 10 a 15 años y volverme rico saludos los juegos de nintendo son añejables si quieren mira si quisieran invertir en juegos de nintendo yo les recomendaría que compren live a life ya se vendió ese mes mario dímelo todavía no creo que también dice luisarjona yo quiero linchar a mario por lo de metroid pero no lo he jugado me lo regalas mario pues ahora no porque me linchaste sin haberlo jugado gracias cuando lo juegues y lo veas en tu pantalla grande gracias por mencionarme davy el estrella es extraordinario buen precio darcito darcito tus 200 pesos no está mal tus dos horas en versión speedrun no hacen justicia dijo él ya dijo que va a ser de esos que lo jugaron lo sintieron corto y lo van a devolver es más para ah como mis exnovios conmigo es más como ya le entendió es más para explorar y tardar unas 5 horas al menos no javi metal gear debería valer 100 mil pesos bueno no solo lo digo como fan y es que es eso eso es un juego vale oro pero según según internet tiene otros datos economía no mira no hubo este hoy no hubo fino de nuevo nos portamos bien chavos si será yo creo pues bueno que nos comente o para cuando no haya que nos ponga finomenoide rip yo solo digo que ahí ya ya di un finomenoide y si no aparece ya sabremos por qué ya no hay finomenoide y ahí ya lo regalé yo lo regalé entonces chavos feliz lunes feliz lunes muchas gracias y ya vamos a disfrutar las nuevas pistas de mario kart que estrena esta semana vamos a ver qué tal están favorita qué bueno que regresó el trenecito de mario 64 javi no entendería eso porque era muy bien el de los ojos del wii el de los ojos del wii está chido eso me ha gustado yo lo recuerdo con amor regresa el del tren del desierto ¿no has visto el tráiler? que yo no lo traigo pero este fue de las pistas de mario kart no 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 había visto que yo bueno y de países de países viene sydney y nueva york oye ajá pues javi se lo sabe porque si estuvo jugando con nosotros desde el de 64 pero no me acuerdo el del tren seguro que ah ya que nos perdimos que te puedes que como no había concurriles te puedes perder en la nada advertí que te podías perder y te perdí hay que jugarlo hay que jugarlo online en streaming mario me gusta yo si de hecho si yo creo que para cuando salga este yo ya voy a tener el el chido pack el expansion pack ah pues miren voy a acabar mi ruta pacifista síganos en la morada de Undertale y yo pongo el lunes para jugar estos online muy bien y bueno amigos nos vemos en el siguiente ceno show donde tal vez y solo tal vez sea el serigne ya se despierte de la casa de David y venga a grabar con nosotros si hijo ya ya chambea ya que te sacaste que te sacaste ah ya para que vean ya me compré mis micas deportivas mira lo dice dijo que se iba a colgar uno para la boda como lo hagan por